Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, hemos tenido un Cogrid nacional conectado con los Cogrid regionales de Valparaíso, O'Higgins y Maule. Ha habido información después del Cogrid regional de Valparaíso. Vamos a tratar de no sobreponer los datos que vamos a entregar hoy. A ver, hasta el día de hoy hemos estado en una situación de alerta de altas temperaturas con condiciones muy extremas, alerta que debiera terminar esta noche y dar paso a una situación de aviso meteorológico. Esta situación de aviso nos habla igual de una situación de emergencia que se prolonga, de alto riesgo, pero de condiciones que son menos extremas de las que hemos tenido. Los valores van a seguir siendo importantes. En gran parte de la zona vamos a tener todavía temperaturas sobre los 30 grados. algún aumento de la humedad, alguna disminución del viento, igualmente vientos que van a estar entre 20 y 40 kilómetros por hora, que de todas maneras son condiciones complejas en que el fuego se puede extender con facilidad. A partir de los próximos días también, desde el martes, vamos a tener un sistema frontal desde la Arauconía al sur, que también va a prestar, digamos, mayor alivio. Las circunstancias en el día de hoy, sin embargo, son todavía muy complejas porque las condiciones de ayer son prácticamente las mismas que tuvimos hoy día, bastante difíciles. En la zona de O'Higgins tenemos una condición que no es tan dura como la de Valparaíso. Igualmente tenemos algunas personas albergadas, son pocas. Tenemos 65 viviendas que se han destruido hasta el momento. Los mayores incendios que afectan a la región son La Estrella y Pumanque. Hay cuatro incendios más, pero son más acotados. Han llegado recursos de refuerzo porque se han desplazado recursos desde O'Higgins a Valparaíso, pero desde el sur han sido reforzados con equipos que hemos ido trasladando desde las zonas que están en condiciones menos complejas. En Maule, los incendios que preocupan son fundamentalmente dos. El que está en la comuna de Gualañé, que va a ser apoyado y con personal brife del ejército de Talca. Y el más preocupante, que es un incendio que está comprendiendo territorios de tres comunas distintas. Pancahue, Sagrada Familia y Curepto. Particularmente en Curepto este incendio está más agresivo. Ha habido evacuaciones preventivas durante el día de hoy. Ha habido también una detención de una persona que estaba con una soldadura laborando y con esto generó que se prendiera también un fuego. Condición que esperemos todo el mundo vea con atención porque vamos a buscar ser muy estrictos con el cumplimiento de esas instrucciones. La condición de la región de Valparaíso es la más delicada en estas horas. Ha sido, sin duda, el incendio que ha generado más pérdidas humanas y probablemente va a ser la situación de emergencia después del terremoto del año 2010 que más víctimas ha generado en Chile en el último tiempo. En estas horas, cuando el presidente habló, hemos tenido el reporte de lo que se conocía hasta ese minuto de 40 víctimas recogidas desde la vía pública, sus cadáveres, y seis más que fallecieron en los centros de salud producto de quemaduras. En el transcurso de estas horas, desde que el presidente habló, hay cinco personas más fallecidas cuyos cuerpos fueron recogidos desde la vía pública. Pero tenemos muchos antecedentes, información preliminar y todavía no oficializada que nos hacen ver que vamos a llegar a cifras que pueden ser mucho más altas de estas que conocemos actualmente. Y tenemos también antecedentes de dos situaciones particularmente preocupantes. Una, que hay antecedentes serios de que el origen del más grave de estos incendios, que es el de las tablas, podría haber sido intencional. Siempre hay rumores de este tipo, pero en esta oportunidad son antecedentes serios de personas confiables. Esto es motivo de gran preocupación, porque un incendio que causa esta devastación y esta pérdida de vidas humanas, originado voluntariamente, intencionalmente por otras personas, es una alarma social de la mayor gravedad. La segunda razón de gran preocupación es que durante ayer y también hoy día hemos tenido dificultades inéditas en desarrollar las evacuaciones. Hemos perdido vidas por la dificultad de desarrollar las evacuaciones. A pesar de que hay funcionando alertas SAE en forma, a pesar de que hay personal desplegado dando instrucciones de que es necesario evacuar, en oportunidades no ha sido posible que se cumplan estas instrucciones y eso ha complejizado el manejo de la emergencia, pero particularmente ha expuesto la seguridad de las personas y también la seguridad de los equipos a cargo de atender la emergencia. En ese sentido, como estamos todavía en un momento bastante complejo, el llamado es a poner la máxima atención, denunciar cualquier actividad que nos parezca sospechosa o irregular y colaborar con todas las instrucciones que ha dado la autoridad. El presidente habló hoy día de manera muy clara y nítida a este respecto. En esto queremos hacer una solicitud muy estricta y decir que las fuerzas que están a cargo de los patrullajes tienen instrucciones de ser necesarios de desarrollar las evacuaciones haciendo uso de la fuerza. Porque aquí cuando se exponen vidas humanas, para eso está la acción de los servicios de seguridad, para proteger las vidas y para eso es que tienen acceso a la fuerza. Y en casos como este es cuando corresponde ocuparla de ser necesario para proteger a las personas. Durante el día de hoy hubo un despliegue muy importante en la zona, hubo presencia de autoridades coordinando las labores, además de todas las autoridades regionales que han estado muy activas y coordinadas trabajando, estuvo presente todo el día en la región el ministro subrogante de Defensa, Ricardo Montero, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo, el subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera, la directora nacional del Servicio Médico Legal. Mañana va a relevar en la coordinación el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, se va a sumar en las siguientes horas, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y va también a estar presente en la zona el director nacional de bomberos. Hoy día también estuvo presente el general director de Carabineros, Ricardo Yañez. Queremos decir que respecto a los focos de incendio hoy día, lo fundamental sigue siendo el complejo Las Tablas, que ha alcanzado 9.600 hectáreas. Tuvimos un incendio nuevo que se inició durante el día de hoy en el sector de Curauma, afortunadamente no escaló como era, digamos, temíamos que se produjera, y el incendio de lo moscoso no ha tenido una actividad tan extensiva, a pesar de que es preocupante por su cercanía en zonas habitadas. Tenemos en el incendio Las Tablas tres puntos donde el incendio está originando riesgos mayores. Uno es hacia la derecha, hacia el poniente, perdón, hacia el oriente, respecto al sector de Quilpué. El otro es hacia la izquierda o hacia el poniente, donde podría afectar distintas zonas de la comuna de Viña del Mar. Y hacia el norte, donde puede tocar sectores como Reñaca, que también es de Viña, o Concon, si se extendiera. Tenemos algunas zonas identificadas como las de mayor riesgo, donde hay, digamos, barrios con mucha presencia de personas, de sectores habitacionales, que vamos a mencionar, porque en esas zonas es donde va a estar localizada la principal actividad que tienen los servicios de emergencia en estas horas. Hacia el poniente del incendio Las Tablas, las poblaciones Felipe, Camiro Haga, Parcela 11, René Schneider y Chorrillos. Hacia el oriente, que se dirige en dirección a Quilpué, los sectores de Los Pinos, Teniente Serrano y Colinas de Oro. Hacia el norte, en relación a la comuna de Viña del Mar, Pataguas, Montesinaí y Miraflores. Más hacia el norte todavía, el sector de Viacruz, y aún más al norte, la cantera, el Fuerte Aguayo, el aeródromo Torquemada y la refinería en APA. En algunos de estos sectores, como decía, hay mucha presencia de barrios habitacionales, y durante la noche vamos a protegerlos a través de modalidades de patrullaje mixtos, donde van a participar de manera combinada, carabineros, con presencia de fuerzas armadas. Van a estar destinadas estos patrullajes, en primer lugar, a hacer cumplir el toque de queda. En segundo lugar, a realizar evacuaciones preventivas. Algunos de estos sectores es necesario evacuarlos, aunque el fuego no está directamente en este instante amenazándolos, pero, dada la cercanía que tenemos en varias zonas con el fuego, hay que hacer algunos patrullajes preventivos, porque puede suceder que en el transcurso de las próximas horas se requieran varias evacuaciones simultáneas, y como se requiere apoyo terrestre para hacerlos, tenemos que organizar esos equipos terrestres para hacerlo, digamos, diferido en el tiempo, y no tener la situación que vimos en las horas previas, en que se hicieron evacuaciones a través de alertas SAE, y las personas no las cumplieron. Entonces, vamos a ir organizando los patrullajes mixtos para tener estas evacuaciones preventivas donde sea necesario. En segundo lugar, en algunas oportunidades vamos a tener ya evacuaciones de emergencia con invenencia del fuego, y ahí, por cierto, en todos los casos, la urgencia es la máxima a la que se puede llegar. Vamos a desarrollar nuevos albergues en todos los lugares donde se hagan estos patrullajes, para reforzar lo que hoy día existe, también a mantener una, digamos, despliegue en el terreno, estando lo más cerca posible de los lugares donde se hace accesible entrar, pero todavía tenemos gran parte del territorio que no es accesible. De consecuencia, no tenemos todavía un levantamiento completo de víctimas, tampoco de las viviendas e infraestructuras dañadas. Sabemos ya, grosso modo, que son 16 las villas afectadas. El 30% de ellas son condominios servio, el 70% restante son loteos, muchos de ellos irregulares, y campamentos. En términos de viviendas, no tenemos números, pero sabemos que son miles de viviendas. Vamos a desarrollar una serie de apoyos especiales para ir a respaldar las labores que se están haciendo de asistencia a la emergencia. La Subsecretaría de Desarrollo Regional tiene activados unos fondos especiales con este objeto que ya están aprobados para las comunas más afectadas, son 730 millones, que son para comprar instrumentos de protección para las personas que sacan escombros, equipos que se requieran para esto, palas, carretillas, etc. Esos recursos van a ser ya, van a estar disponibles en las cuentas de los municipios el mismo día lunes. Tenemos en este momento 15 albergues funcionando plenamente, probablemente esa red se va a extender con motivo de las, digamos, evacuaciones que se van a hacer en las próximas horas. Ya hay 1.600 personas albergadas en estos lugares. No tenemos hasta el momento heridos severos de bomberos ni de las brigadas y los servicios de seguridad, pero necesitamos que eso se mantenga así, por eso es tan importante el cumplimiento de las instrucciones. El servicio médico legal ha tenido y va a tener un trabajo muy importante en lo que se refiere al tratamiento de los cuerpos que se encuentren de víctimas del incendio. Sus capacidades han sido reforzadas en estas horas, pero eso va a tener que ser incrementado en el día de mañana, porque probablemente va a verse más demandado de trabajo. La PDI va a respaldar en esto con la instalación de 11 equipos investigadores que son los que se encargan del levantamiento de los cuerpos y de las primeras diligencias investigativas que se hacen en estos lugares. Va a empezar también, ya empezó en el día de hoy, pero probablemente mañana se va a incrementar el trabajo que hacen los damnificados levantando los escombros de sus viviendas o de sus enseres que fueron, digamos, incendiados. Para esto, muy importante coordinarse con la maquinaria que retira los enseres de las vías. Uno de los problemas que hemos tenido en muchas de las emergencias que hemos vivido el último tiempo es que las personas despejan sus terrenos pero ponen los enseres en la vía pública y eso a veces dificulta la circulación de vehículos, las evacuaciones y las faenas que hay que hacer. Entonces, muy importante quienes desarrollen labores de este tipo coordinarse con la seremía de obras públicas de la región de Valparaíso. Llamar, avisar cuando se van a desplazar escombros a la vía pública para que las maquinarias que están previstas para esto los retiren muy prontamente. Para el combate, en el día de mañana es muy importante aprovechar la jornada para tratar de cerrar estos frentes que tenemos riesgosos. Están previstos los mismos medios aéreos del día de hoy. Fueron 31 medios aéreos al final sumados entre los que tiene la región, los que se desplazaron de otras regiones y colaboraciones del sector privado que recibimos. Vamos a tener mañana 1.400 bomberos trabajando de 300 brigadas. Vamos a tener un refuerzo de contingencia de las Fuerzas Armadas. Respecto a ayuda internacional, hemos recibido mucha solidaridad y ofrecimientos de distintos lugares. El director de Senapred va a ser el encargado de recibir las distintas solicitudes que haya de los servicios, las municipalidades, las comunidades para hacer llegar esos requerimientos y que la ayuda internacional se dirija a las necesidades que tenemos. Tenemos además un apoyo desde el Banco Interamericano de Desarrollo que ya está activado de 200.000 dólares y tenemos además una serie de, digamos, facilidades en la ejecución de los recursos que están previstos en las distintas instituciones a efectos de que no sea por falta de financiamiento que se desarrolle ninguna labor. El año pasado, en total, entre los recursos que se movilizaron y los que se comprometieron, hay más de 1.500 millones de dólares que se destinaron a las emergencias. Y en esta etapa del año, que tenemos todo el presupuesto frente a nosotros, no tenemos restricciones para dedicar los recursos que se requieran. Lo importante es tener la información, la coordinación y la gestión. Para el día de mañana, tenemos una serie de instrucciones que se han dado desde el GEDENA. Algunas repiten las del día de hoy y otras son nuevas. Respecto a las que se repiten, se mantiene el bando que restringe los eventos masivos en la región completa de Valparaíso. Todas sus provincias y todas sus comunas. Durante la noche de hoy, tenemos un toque de queda que está vigente en este momento desde las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana. Respecto a lo que se haga mañana, se va a decidir durante la jornada qué va a hacer. Y a eso se han agregado dos bandos adicionales que repiten experiencias que tuvimos en los incendios del año pasado. Uno de ellos para prohibir el transporte de combustible en bidones. Tenemos indicación, como decíamos, de intencionalidad en varios de estos incendios y queremos dificultar lo más posible cualquier otro intento de activar nuevos focos. En segundo lugar, queda restringida toda actividad que implique manipulación de fuego, sea uso de maquinaria, que genera calor o que genera chispas, el desarrollo de cualquier tipo de fuego, de fogata, en lugares que están en las zonas de riesgo donde está, digamos, desarrollándose el incendio actualmente. Además, el Ministerio de Salud ha dictado un decreto de alerta sanitaria que da una serie de facilidades. En primer lugar, flexibiliza administrativamente la ejecución de los recursos del sector salud, pero además le permite utilizar en red los servicios privados de salud, tanto las instalaciones como las ambulancias y los equipos humanos. Por último, es muy importante que las personas sepan que el trabajo de levantamiento de la ficha FIBE, que es con la que se levantan las primeras ayudas, no se empieza a desplegar todavía hasta que no sea autorizado por los equipos de emergencia que están maniobrando en la zona del incendio. Por lo tanto, cualquier aviso que reciban en estos días que los está viendo de comunicaciones fraudulentas que los llaman a llenar fichas o entregar antecedentes, no confíen en ellos porque cuando suceda que inicia la aplicación de la ficha FIBE, va a ser informado oportunamente a través de este canal. Por último, para la tranquilidad de la comunidad, el hospital Frique, Gustavo Frique, está funcionando y no está bajo riesgo salvo las afectaciones que ha habido por humo en las últimas horas. El fuego nunca ha estado cerca de atacarlo y las medidas que se han tomado lo tienen suficientemente protegido, así que está en plena operación. Consultes. Ministra, buenas noches. Consultarle en primera instancia por el catastro que lleva la Municipalidad de Viña del Mar con respecto a los desaparecidos y también los damnificados. Ahí aseguraron que son al menos 249 personas las desaparecidas y más de mil personas las damnificadas. Vamos a ver si tienen también una confirmación por parte de estos datos. No, no tenemos una confirmación. Hay muchas iniciativas que se desarrollan en estos contextos. Ciertamente, en la Municipalidad de Viña del Mar, que es uno de los lugares que está más afectado en estos incendios, el municipio es muy activo en su contacto con la comunidad, pero aquí, en esta mesa, desde el COCRIT Nacional, solamente podemos dar los datos oficiales que han pasado, digamos, por todos los filtros que tienen ciertos protocolos y de consecuencia, la invitación es a que, desde el punto de vista de información pública, tratemos de atenernos a esos números para evitar que tengamos confusión o tengamos, digamos, en la población desorientación respecto a lo que está sucediendo. Ahora, el presidente dijo, y yo quisiera insistir en eso, hay muchos datos preliminares que están circulando, pero los datos que vamos a informar son aquellos que están chequeados por los organismos respectivos y sobre los cuales tenemos total certeza. Ministra, buenas noches, consultarle precisamente porque usted menciona que hay dificultades en las evacuaciones poniendo también la seguridad de todo el personal y también de las personas damnificadas. Se le pregunta entonces qué se está haciendo para guiar a las personas en las evacuaciones, en la alerta, no dice dónde ir, la gente no sabe dónde evacuar. ¿Cuál es el protocolo que se sigue precisamente en esta catástrofe para este tipo de situaciones? Bueno, efectivamente, lo que previamente informé, las evacuaciones en contexto de emergencia tienen como su vía, digamos, más inmediata la alerta SAE que llega a los teléfonos, pero en vista de lo que ha sido la experiencia de estas horas, en que en muchos casos no ha habido el comportamiento esperado, se está reforzando las alertas SAE con presencia en el terreno y diría, a propósito de las evacuaciones preventivas, el principal instrumento es la presencia en el terreno más que la alerta SAE que se hace cuando ya hay una situación de riesgo inminente, inmediata. Entonces, ¿qué se está haciendo? Tenemos patrullajes conjuntos de carabineros combinados con otros servicios y fundamentalmente con las Fuerzas Armadas que están recorriendo las zonas, orientando a las personas no solo de que deben evacuar, sino que a dónde se pueden dirigir. En los lugares donde se hacen estas evacuaciones, adicionalmente, estos patrullajes informan a Senapred cuando es necesario reforzar los albergues con nuevas instalaciones, cuando se empieza a ver que ya se están cubriendo los cupos que están disponibles y el llamado que hemos hecho todas las autoridades, el presidente de la República, las autoridades regionales y que estamos ratificando aquí a seguir las orientaciones de las autoridades, a salir del lugar cuando se les da esa orden y a dirigirse, si tienen familiares, ciertamente, la persona en general prefiere eso, pero dirigirse a los albergues que están dispuestos en el caso de que no tengan dónde concurrir. Ministra, solo para que quede bien claro, usted señalaba que se mantiene el bando que restringe los eventos masivos en toda la región. ¿La prohibición de transportar combustible de toda actividad que involucre fuego y el decreto de alerta sanitaria también es para toda la región o para algunas provincias en particular? Aquí está la Ministra de Salud, si quieren podemos darle la palabra a ella para que detalle cómo funciona el decreto. ¿Lo del combustible, Ministra, para toda la región? Lo del combustible es para las dos, a ver, el combustible y la restricción para manipular fuegos para las dos provincias afectadas, Marga Marga y Valparaíso. Los eventos es para toda la región. Y respecto a salud, vamos a darle la palabra a la Ministra Aguilera. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Bueno, la alerta sanitaria es para los servicios de salud de la región, para la seremía de la región, la Secretaría Regional Ministerial y para la Subsecretaría de Redes y el Ministerio. Y lo que permite ese decreto de alerta es hacer, como mencionó la Ministra Toa, facilitar los procedimientos administrativos, además de dar las potestades para la coordinación de la red asistencial, tanto en lo que significa la atención prehospitalaria como hospitalaria y atención primaria con los servicios privados, para los cuales, por supuesto, que se coordina con ella. Eso. Ministra, ¿ya hay catástrofes de SESFAM, SAPU, que se han visto afectados por la emergencia? Así es, tenemos algunos establecimientos que fueron evacuados. En la región de Ujíguis no hay ninguna normalidad. En el Servicio de Salud Viña del Marquillota hay cinco recintos evacuados, dos SESFAM, un SAPU. El SESFAM, recordemos que el Centro de Salud Familiar, el SAPU es un servicio de atención primaria de urgencia, un centro regulador SAMU, que es donde se coordina el envío de las ambulancias, y una clínica Miraflores. Esos fueron los centros, ninguno de ellos está afectado por el fuego, pero fueron evacuados justamente en atención al riesgo en el cual estaban. Ministra Carolina Toás, la molesto con dos preguntas. Por un lado, respecto del único detenido que entendemos que en la región del Maule, si es que el gobierno va a presentar alguna querella en este caso, y también respecto de si se confirma finalmente la quema total del jardín botánico de Viña del Mar. Sí, respecto a lo último, no estoy en condiciones de hacer esa evaluación. En general, todas las evaluaciones en el terreno están pendientes porque estamos concentrados en el combate. entonces vamos a poder hacer ese catastro una vez que baje la presión que estamos teniendo en el combate del fuego. Respecto de las querellas, absolutamente sí. Igual como lo hicimos el año pasado, cada vez que haya comportamiento en que se puso en riesgo a la población por irresponsabilidad, negligencia o intencionalidad, el Ministerio del Interior va a perseguir las responsabilidades del caso. Preguntarle también respecto de una denuncia que se ha viralizado respecto del uso de los peajes en principalmente localidades cercanas, por ejemplo, el sector de San Pedro, que no se están levantando las barreras para evacuar. ¿Sí que usted maneja alguna información respecto a esa denuncia? No, no manejo esa información, pero todos los peajes saben que hay instrucciones especiales en estas condiciones. Y hay todo el foco que tenemos puesto y que tiene que poner todo servicio, público, privado y cualquier persona, es salvar vidas y controlar el fuego. Y todo sacrificio y medida excepcional que se deba hacer para ello, está recomendada. ¿Eso corre para todas las personas, no solo equipos de emergencia, vehículos particulares también podrían ser? No, a ver, esa instrucción es para los momentos de emergencia, los servicios de emergencia, hay todo un protocolo que lo regula. Ministro, mañana va a haber reunión también, ¿cobre? Sí, mañana va a haber reunión. A ver, vamos a tener a primera hora un reporte que va a hacer el director a las 8 de la mañana informando de cómo transcurrió la noche, a las 10 de la mañana vamos a tener un Cogrid regional con participación de una delegación del Cogrid nacional, como hicimos hoy día, ¿no? Un Cogrid nacional más reducido, coordinado con un Cogrid regional de Valparaíso exclusivamente. Así que mañana los vemos nuevamente. Muchas gracias, muy buenas noches. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro. Gracias. Gracias.